Hola amigos, yo soy Angélica Zuluaga, soy directora de ECUSLAB, Medicina y Rehabilitación para equinos. Les recuerdo que este 30 de marzo tenemos un curso de bases de entrenamiento para el caballo criollo colombiano. Vamos a hacer actividades súper interesantes, vamos a tener toda la parte teórica, pero también la parte práctica de cómo se puede calcular la intensidad del ejercicio de los caballos, cuáles son las recomendaciones prácticas para uno poder diseñar el entrenamiento de cada caballo según los requerimientos que tiene. Vamos a utilizar tecnología termográfica también para enseñarles a ustedes cómo pueden haber cargas o sobrecargas en los músculos de los caballos, los cascos, etc. Todo lo que tiene que ver con el ejercicio de forma práctica. Vamos a tener, como les conté, la parte teórica, pero también vamos a hablar de otros temas prácticos donde ustedes mismos van a poder hacer los ejercicios. Entonces no se les olvide, los esperamos aquí en La Martina.